La espirulina está de moda, especialmente entre la población vegetariana y vegana, ya que se dice por ahí que la espirulina tiene vitamina B12 y por fin se ha encontrado un alimento de tipo vegetal con vitamina B12. ¿Es esto cierto? La realidad es que no. La espirulina contiene un análogo de la vitamina B12, es decir, parece vitamina B12, pero dentro del organismo no se comporta como tal y no tiene los efectos de la vitamina B12. El problema es que si nos hacemos una analítica pueden mascarar los resultados y los resultados parecer que tenemos buenos niveles de vitamina B12 cuando en realidad no los tenemos. Otro de los grandes mitos es que la espirulina es una fantástica fuente de proteínas y que tiene más proteínas que el pollo. Bueno, en realidad tiene mayor porcentaje de proteínas que podría tener el pollo, pero si tenemos en cuenta la cantidad de espirulina que tenemos que comer, que se consume en cápsulas para obtener la cantidad de proteínas que podemos obtener con otros alimentos, realmente no sale muy a cuenta. Así que ni tiene vitamina B12 ni es mejor fuente de proteínas que otros muchos alimentos, incluidos alimentos vegetales, que podemos consumir.